La primera Llegando, llegando Está jalando adentro de eso Adentro de la jungla esa Está jalando Adentro de la junglaz Se me soltó Está buena esta Le andas tocando la puerta Le andas tocando la puerta hasta que saliera La segunda Que tendrá ya un kilo Abajito Que le vaya bonito Alay Alay Que le vaya bonito Que le vaya bonito Que le vaya bonito Que le vaya bonito De la lluvia De la lluvia Que le vaya bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! esta la tercera cachorita entre esa selva esta para el agua no me muerdas para acá un gato madre si le pegue un gato No, no, no. Acá me apagé la cámara. Casi me pego en el pecho con ella. Sí me pegó. En el pecho me pegó. Negras están en la lama. Y le voy a poner todo el tatarabuelo. Adiós. No te dije. Dos, tres, brinquitos y palos. Y le voy a poner. Uy, se brincaron los topes Otra Hay viveros, ¿o qué? Otra Ya me quito los alados Ha, 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 ha Ahí se va Muere de bien, muere de bien Adiós Gracias por ver el video